Madrid Fusión, cumbre mundial de la gastronomía, se celebra desde el lunes 13 al miércoles 15 de enero en el recinto ferial IFEMA. Hasta aquí han llegado los cocineros más relevantes del mundo y la marca de garantía de Castilla y León Tierra de Sabor ocupa un lugar destacado dentro del evento. Durante estos días, chefs con estrella Michelin y cocineros emergentes de nuestra comunidad van a mostrar a los visitantes el potencial que tienen nuestros productos. Estamos hablando de un escaparate, pero también estamos hablando de un ámbito de debate, de un ámbito de reflexión y Madrid Fusión yo creo que esto lo tiene ya ganado de manera meritoria y por tanto yo auguro largos años de vida a Madrid Fusión y sin lugar a dudas Castilla y León ahí va a estar. En esta edición el stand de Tierra de Sabor presenta como novedad este restaurante en el que cada día distintos prescriptores podrán degustar menús elaborados con productos de excelencia de Castilla y León. Gracias.